Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenernos acá. Hoy vamos a compartir con ustedes la charla Improve Your Security Posture with CIS Low Cost Tools and Awareness. Esto es Mejora Tu Postura de Seguridad con CIS, Herramientas de Bajo Costo y Concientización. Me presento, mi nombre es Sheila Pérez, yo soy ingeniera en sistemas telemáticos, egresada de la USMA. Y poseo una maestría en sistemas, mi gerencia de sistemas con seguridad informática y actualmente me desempeño como analista senior de sistemas en uno de los puertos del país. Soy miembro, embajador de Fundación Comunidad Dojo y miembro de Women of Security Chapter Panama. ¿Qué conversaremos hoy? Bueno, mejorar la postura de defensa y seguridad. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo evaluamos nuestro actual esquema de defensa? ¿Cómo usamos los CIS Controls como marco para evaluar nuestro sistema de defensa? ¿Y cómo vamos a introducir lo que son las herramientas open source de bajo costo? A lo que es nuestro, nuestro grupo de herramientas a implementar para nuestra, nuestra mejora en el, en el esquema de defensa. Bien, hablemos un poquito de lo que es la seguridad defensiva. Recordemos que la seguridad defensiva es este conjunto de actividades esenciales y vitales dentro de una organización para lo que es la defensa de los datos, ¿verdad? El equipo que se encarga de hacer estas tareas se le llama Blue Team. Él es el equipo Blue Team que se encarga de las tareas de inventario, de monitoreo, de gestión de vulnerabilidades, de gestión de lo que es el parchado, la protección de los datos, limitar los accesos, entre otras tareas que día con día realizan esta, este equipo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de robustecer esa defensa, buscamos de una vez un proyecto de seguridad informática. Sin embargo, cada vez que pensamos en proyecto, nos viene a la mente, pues, inmediatamente presupuesto. Tener un presupuesto asignado para estas tareas de seguridad, en ocasiones no lo tenemos. Las organizaciones no siempre, a pesar de que, bueno, ya sí tienen conciencia, ya han tomado mucha conciencia de que los eventos cada día hay más ataques y quieren invertir en ciberseguridad, pues, todavía hay otras que se hacen de ojos ciegos ante esta situación y el presupuesto siempre, pues, es un tema. Pero, ¿qué pasa? Que, a pesar de que no tengamos un presupuesto asignado, siempre es, no nos exime de la responsabilidad de proteger la información. Entonces, aquí es donde entran estos esquemas de soporte y mantenimiento en herramientas open source que salen mucho más económicos que pagar una herramienta comercial con licenciamiento más suporte y mantenimiento, ¿no? Que saldría mucho más costoso. Entonces, veamos. Para los que no están familiarizados con CIS, el Center for Internet Security, por sus siglas en inglés, es el Centro para la Seguridad de Internet. Esta es una entidad sin fines de lucro cuya misión viene a ser identificar, desarrollar, validar y promover lo que son soluciones de prácticas recomendadas para la ciberdefensa. Basan la experiencia, se basan ellos en la experiencia de equipos profesionales de ciberseguridad y de Haití, de gobiernos, de empresas y organizaciones, identidades educativas, del área académica, ¿verdad? ¿Para qué? Para el desarrollo de estándares y mejores prácticas. Es aquí donde nacen los controles CIS. Los controles CIS tienen, tienen, se remontan sus inicios, tienen sus inicios por allá por el año 2008, cuando el SANS Institute los crea como un proyecto. Y este proyecto tenía como objetivo crear un marco de seguridad, pero ya enfocado al ámbito informático. Entonces, crean el proyecto de los CIS Consoles. Este marco de seguridad mejores prácticas cuenta también con 20 controles. Son 20 controles que se encargan de darnos a nosotros las mejores prácticas en lo que respecta a la defensa contra ataques y amenazas ya conocidas. Basan mucho lo que contienen y cómo hacen la priorización de la mitigación de los riesgos y de las amenazas en lo que es un compendio de ataques actuales y todas las medidas de seguridad que se toman para remediarlos, ¿verdad? Son de dominio público y pueden ser descargados del enlace que estoy compartiendo en el slide. Así que los invito a ir al sitio y descargarlos. Básicamente, están divididos en tres grupos. El grupo básico, el grupo fundamental y el grupo organizacional. Los básicos comprenden las acciones más elementales que debe tener una organización implementada. comprende ya desde la gestión de inventario, el manejo de vulnerabilidades y configuraciones seguras en equipos de hardware y en software. Y entre otras, está el monitoreo también de lo que son los logs de auditoría. Pasando entonces a los fundamentales, que son los siguientes 10 controles. Estos ya van un pasito más allá y recomiendan lo que es la implementación de la defensa perimetral, de la defensa contra malware, herramientas ya de prevención de ataques, monitoreo de cuentas, recuperación de datos y el respaldo de la información. Y finalmente, los organizacionales, que son los últimos cuatro controles de los 20, abarcan ya acciones a nivel organizativo que implican el trabajo de equipos interdisciplinarios. que se encarguen de crear planes y estrategias de concientización o planes de respuesta ante incidentes e incluso la implementación de pruebas de penetración. Los SIS Control utilizan el principio 80-20, que es la distribución que encontró Wilfredo Pareto a inicios del siglo XX, en la que vio que en su país Italia, el 80% de las riquezas estaba solamente en un 20% de la población. Él se dio cuenta que esta distribución se veía a lo largo de otras situaciones de la vida. Y, pues, volcándolo a la ciberdefensa y a los SIS Controls, alrededor del 80% de los riesgos se pueden mitigar si implementamos el 20% de los controles. Entonces, veamos. Como primer control, y más importante, bueno, traje los dos, vamos a incluir los dos. El control uno y dos, que viene siendo el inventario, nos invita a inventariar dispositivos y software autorizados y no autorizados. ¿Para qué? Para tener visibilidad de lo que tenemos dentro de la red. Si no vemos lo que tenemos, tampoco sabemos qué vamos a defender. Por tanto, es muy importante tener la visibilidad de los equipos, el hardware, el software, todos nuestros activos conectados dentro de la red. Y para eso traemos estos tres ejemplos de software que den apoyo a este control. Spiceworks es uno de estos software que es gratuito. Es gratuito, es un software rápido de instalar, se descarga, se instala, y lo que hace es escanear inmediatamente tu red y encuentra todo dispositivo que tenga un IP dentro de la red. De allí comienza a inventariar lo que es el hardware que tiene, que sean sus características de memoria, de disco, de CPU, por ejemplo, en el caso de una computadora. Él te va a encontrar impresoras y te va a ofrecer la vista de cómo se encuentran los cartuchos de la impresora. Si les falta, si les falta tinta, por ejemplo, déjenme, permíteme, repito, mostrarles. Aquí, por ejemplo, podemos ver, sí, cómo están los cartuchos de tinta. Nos pueden mostrar sistemas operativos, software instalados, compartidos de red, información general del equipo, ¿verdad? Entonces, igualmente tenemos la herramienta ITOP y Managing Asset Explorer. ITOP está basado en las mejores prácticas de TIL. Ya es mucho más avanzado, es open source, puede ser instalado, y es una excelente herramienta para lo que es el inventario y el manejo de la gestión de IT. Y Asset Explorer de Manage Engine, si es de pago, es comercial, y viene en la suite Desktop Central de Manage Engine, que es una solución tipo Unified Endpoint Management para la administración de servidores, equipos, portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas, entre otros, ¿verdad? Entonces, estos son para el primer control que les quería mencionar. El que sigue viene siendo lo que es la gestión continua de vulnerabilidades. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ya habiendo inventariado, ya habiendo levantado el inventario de tus equipos, de tu software, de tu hardware, entonces procedes a buscar esas posibles fallas o brechas de seguridad que pudieran ser aprovechadas por amenaza. La gestión continua de vulnerabilidades te ayuda a eso y te invita a instalar lo que es un escáner de vulnerabilidades que se encargue continuamente de estar revisando las configuraciones de tus activos. Esto, entonces, nos va a ayudar a llevar todo el descubrimiento, de priorización de activos, de la evaluación de lo que vamos a remediar, del reporte del riesgo que estamos corriendo, de la remediación y de la verificación inmediata de lo que hayamos aplicado. Recordemos que este ciclo debe ser constante, que si nosotros aplicamos una remediación el día de hoy, ya mañana ese equipo no es el mismo. Dentro de lo que es este control, también se incluye el ciclo de parchado, porque una vulnerabilidad puede venir amarrada a que hace falta una actualización. Entonces, el ciclo de parchado también inicia con el inventario, por eso es tan importante. Inicia con el inventario, luego de esto, ver si hay disponibilidad de actualizaciones para ese software, para ese hardware. Si es que no está ya no soportado, pues si no está soportado, entonces tenemos que tomar una acción sobre él, ¿verdad? Luego de eso, entonces también validar, validar que sean aplicables esos parches a nuestros equipos. No todos van a aplicar, así que nosotros nos ponemos a evaluar cuál de ellos son los que se pueden aplicar. Luego vamos a crear un área de testing en el que vamos a probar esas actualizaciones antes de ponerla en producción. Siempre probar actualizaciones antes de ponerla en producción. Una vez que hayamos comprobado que nosotros o que la implementación no tiene ninguna situación adversa, entonces desplegamos en producción. Por eso es tan importante estos dos ciclos. Y para esto sí trajimos entonces la herramienta Nesos Essentials y OpenBus para la parte del escaneo de vulnerabilidades, que es una de las herramientas que nos invita a instalar el ControlSys número 3, que es la gestión continua de vulnerabilidades. Nesos Essentials es, como lo dice ahí, Essentials. Podemos escanear hasta 16 IPs. Y OpenBus si es de Open Source y podemos escanear N cantidad de equipos con toda la robustez que tiene el software. Desde los feeds de actualización diaria que tienen, ambas herramientas nos dan reportes y nos dicen cuál es el riesgo que corremos, cómo lo podemos mitigar y la criticidad de la vulnerabilidad encontrada. En cuanto a lo que es el parchado, comenzamos rápidamente mitigando lo que son los riesgos o las actualizaciones en software Microsoft. Tan fácil como instalar o habilitar el rol de WSUS dentro de un Windows Server para comenzar a descargar y centralizar todas las actualizaciones que Microsoft libera cada martes, cada segundo martes del mes. Adicional a este, trajimos entonces como ejemplo también Patch Manager Plus. Patch Manager Plus es de Manachanging, también viene dentro de la Desktop Central Suite o viene para instalación stand-alone. Importante de Patch Manager, tiene un demo en línea. Tiene un demo en línea, rapidito se los muestro. También este demo en línea les permite a ustedes ver toda la capacidad de scan y de visibilidad que pudieran tener de todos los activos o todos los software y sistemas operativos de su organización y se los puede priorizar, te permite priorizar ya a qué vas a instalarle, cuáles están altamente vulnerables, cuáles están saludables, cuáles necesitas trabajar porque están vulnerables, etc. Nos ayuda a priorizar, te da la visibilidad de cuáles son los parches, cuáles son el sistema operativo que tienes instalado, de cuáles son las últimas vulnerabilidades que han salido y que necesitamos mitigar. Aquí, por ejemplo, aquí hay un scope de 10 equipos, 6 de ellos están healthy, en verde, y 4 altamente vulnerables. De los altamente vulnerables, podemos ver, por ejemplo, aquí podemos entrar aquí, que dice que necesita 33 parches de terceros que le hace falta. Él va a listar cuáles son los parches de terceros que le hace falta. Esta herramienta es muy, muy buena. El siguiente control, rapidito para continuar, es el de configuraciones seguras de hardware y software. En esta nos ayudamos de dos herramientas. Una, los SIS Benchmarks, que son las líneas bases que nos ofrece SIS, son documentos en los que te indican las mejores prácticas de seguridad para tener un equipo o un software bien tuneado en temas de seguridad. Igual les comparto el enlace que está, ya se los muestro. Aquí están. Hay una lista de benchmarks para todo, para Amazon, para Azure, para Linux, para la configuración de Apache, para los Windows, en todas las versiones. Y OpenSCAP, que es el otro que tenemos en pantalla. OpenSCAP es, este sí es una herramienta de compliance. Él te escanea un equipo y lo compara con unas líneas bases y te dice, mira, dentro de las mejores prácticas que tengo yo, a ti te hace falta esto, esto y esto. Y te ayuda, entonces, a llevar a cumplimiento esa mejor práctica dentro del activo que estás evaluando. El siguiente control que vamos a ver es el de defensas contra malware. Bien, recordando que un malware es un software que está diseñado para hacer daño o interrumpir intencionalmente el acceso a un sistema informático, o ganar acceso no autorizado a un sistema informático. Bueno, el control, el control de defensas contra malware, que es el CIS-8, nos invita a hacer la instalación o nos instruye en implementar herramientas ya automatizadas para controlar la instalación, propagación y ejecución de software o código malicioso en los endpoints de nuestra organización. Nos recomienda, pues, emplear herramientas anti-malware que recojan ya la información de la reputación de archivos a instalar herramientas automatizadas para monitorear continuamente nuestros equipos de trabajo, los servidores, dispositivos móviles. Para este control quisimos traer lo que son los EDR, que un EDR es un Endpoint Detect and Response, son como decir la evolución del antivirus, porque estos ya no solamente detectan y avisan, sino que analizan proactivamente cualquier comportamiento y te permiten actuar antes de que se dé alguna infección. Entonces, como ejemplos, trajimos acá para su uso y prueba, OSEC. OSEC es un software gratuito, es open source de código abierto, que viene con un host IDS y host IPS, que son Intrusion Detection System e Intrusion Protection System, que lo que hace es analizar registros y monitorea todo lo que son los registros de Windows en tiempo real, que es muy importante en el tema de las características de los EDR, porque te alerta inmediatamente ante una situación anómala. Realiza análisis y verificación de la integridad de archivos, monitoreos de registros, detecta rootkits. También te puede alertar para una respuesta activa en tiempo real. Trabaja ya con sistemas operativos Linux, OpenPSD, en Windows y en macOS también. Está dirigido principalmente para las grandes empresas que necesitan ya sistemas de detección de intrusión en sus servidores. Y la otra herramienta que tenemos aquí es OpenIDR. OpenIDR hace un par de semanas, Comodo, Comodo liberó como open source su EDR. Y lo están, lo llevaron con toda la capacidad de implementar reglas de detección a nivel de personalización. Y todo lo que conlleva la revisión y el análisis de indicadores de compromiso. Hace monitoreos en tiempo real del file system de un equipo, detecta amenazas y con un motor que ya tiene, lleva a recomendarte y te advierte sobre las medidas que debes tomar para mitigar algo que está encontrando dentro de la red. Entonces aquí les comparto los enlaces para que puedan ir a verlos y puedan hacer la descarga y probarlos. Para este control también tenemos dos, hay dos softwares más que hacen esta función. Uno es Wazoo y el otro es The Hive Project. El siguiente control es la respuesta ante incidentes. La respuesta ante incidentes pues sumado a los demás controles nos ayuda a proteger no solamente los datos de la organización, sino su reputación. Acá nos, el CIS nos invita a desarrollar e implementar una infraestructura de respuesta a incidentes para que nosotros podamos detectar rápidamente, no detectar, más bien reaccionar rápidamente a un incidente. Entonces, al hacer esto, nosotros necesitamos, para hacer esto necesitamos un plan, desarrollar un plan que contenga, que contenga los roles de las personas al momento en que se dé un incidente, qué es lo que va a hacer cada uno de nosotros. Entonces debemos crear procedimientos bien escritos, bien detallados de la respuesta ante incidentes, que incluyan esa definición de roles, hay que llevar a cabo pruebas constantes, prácticas del mismo escenario hasta que ya se internalice, porque cada vez lo haremos más rápido. Entonces, mientras más rápido uno responda ante un incidente, más rápido la organización se recupera y vuelve a su operatividad. Entonces, este control lo que hace es esto, ¿no?, protege, además de la información, la reputación de la empresa, porque no la deja fuera antes de responder a un incidente, no deja fuera o interrumpe el servicio por demasiado tiempo. Aquí se trabaja ya con playbook, con plantillas, aunque este no siempre es como lo último que vas a tener. Los playbooks ayudan, sin embargo, hay herramientas que también pueden dar apoyo a la respuesta a incidentes. Y aquí pues trajimos dos, una que la tienen en la lista de OpenSoc.io, que es para Blue Teams. Este es el Velociraptor. Velociraptor lo que es, pues, se consiste en una herramienta así de respuesta ante incidentes, pero también incluye forencia digital. Realmente él crea y recopila información de los equipos finales y crean lo que se llaman artefactos, lo que son cada cosa que él va detectando para entonces luego hacer un análisis. Y The Hive Project, que The Hive Project viene siendo un... trabaja mucho como un flujo en el que se colabora luego de haber detectado algo. Entonces, varios departamentos pueden trabajar en conjunto para poder responder a una situación. El siguiente y último control que les voy a compartir es el de evaluación de habilidades de seguridad y capacitación adecuada. El control este nos invita prácticamente a identificar los conocimientos, habilidades y debilidades de nuestros compañeros o colaboradores dentro de la empresa. Porque nosotros debemos desarrollar estas habilidades específicas para proteger los datos y debemos también, por tanto, crear un sistema o un plan de capacitación para cada uno de los roles dentro de la organización. Entonces, ¿cómo se logra? Bueno, necesitamos realizar un análisis de cuáles son las brechas para ver qué habilidades necesitamos nosotros reforzar en nuestros empleados para implementar otros controles. Por ejemplo, necesitamos analizar comportamientos que no estén adecuados y que estemos viendo que nuestros empleados están haciendo. Darles programas de concientización, cápsulas de seguridad, siempre estarles mostrando información para encenderles el chip de que necesito estar siempre pendiente, de que no puedo estar utilizando, por ejemplo, claves poco robustas, de que no puedo estar entregando mi clave a otro, de que no debo estar haciendo clic en cualquier enlace que me llegue. Ese tipo de programa debe ser constante y llevarse a cabo. Ahora, esto sí es un poco más de preparación y para esto, herramientas, existen herramientas para hacer pruebas. Por ejemplo, de phishing, existen herramientas en donde se crean escenarios y se ponen a prueba, pues, esa malicia del usuario si de verdad abre o no abre un correo. Pero para esto trajimos nosotros dos kits y plantillas que nos ofrece el National Institute of Standards and Technology y el SAS Institute, que nos ofrece entonces un Security Awareness Planning Kit, que es una serie de documentos de pasos para poder crear tu programa de defensa, perdón, de capacitación, y la NIST también nos ofrece un documento bastante completo en el que nos podemos apoyar y ajustarlo a nuestras necesidades para comenzar de menos a más. Entonces, siendo este el último control que les voy a presentar, vamos a cerrar diciendo que definitivamente defender la organización es crucial y fundamental. que SIS es una de las herramientas base muy buena y recomendable para iniciar e incluso ir robusteciendo a través de sus tres grupos, ¿verdad? La, la, el esquema de defensa que tenemos nosotros. Y, como vimos, hay muchas herramientas que podemos utilizar para poder llegar y alcanzar la implementación y robustecer el esquema de seguridad sin gastar mucho dinero. Entonces, los invito a que busquen estas herramientas que tenemos aquí, que hemos presentado, que les comparto en este slide también, los enlaces que tienen. Y les agradezco mucho por su tiempo el día de hoy. Hasta luego.